Hola chicos, bienvenidos a The Fanta Show Zalda, soy Kuyo Hoy en el noticiario de Moonlight Lovers os voy a traer una noticia super fantástica Os parecerá muy raro que me haya puesto los cascos, pero es que tenía ganas la verdad Aunque seguramente no los vaya a usar mucho en este vídeo, pero bueno, tenía ganas Si después quiero oír música o algo, pues la hago Pues bueno, no he podido grabar porque he estado ocupada con un examen Pero esto es del jueves, hoy estamos abiertos Y también es el miércoles, bueno de esta semana son las noticias que nos darán Pues lo primero de lo primero es esto Una cosa que subieron a Instagram Esta fue la primera que pusieron He traducido aquí la frase que lo dice Villiat ¿Y qué es esta criatura encantadora? Eso es lo único que nos dice en el Instagram de Bemuth Villiat Y bien, pues en el Facebook apareció Vladimir en su caso No lo sé, pero parece que es una curiosa, demasiado curiosa Eso es lo que nos dicen los personajes Decían en el grupo donde estaba que cuando pasan este tipo de cosas De las frases que ponen O trailers Pues lo que significa es que en poquito tiempo Pues suele estrenarse cosas del juego En este caso nos ha llegado por fin Una fantástica noticia que llevamos esperando meses Y sí, seguramente ya sabréis de lo que hablo Si lo habéis visto Por fin tenemos fecha de estreno de Moonlight Lovers Por fin La espera ha llegado a su fin Moonlight Lovers estará disponible para web y móvil A partir del 20 de noviembre de 2019 Conozco a Vladivit y Villiat a partir del próximo miércoles Ay, qué bonito Y lo de siempre seguramente Ponga ahí lo que yo me imagino ¿Puede tu corazón manejar este amor? Pues a lo mejor sí Lo descubrirás muy pronto Y si vais a la página de Moonlight Lovers Ya nos ponen la cuenta atrás La mansión abriendo sus puertas En 3 días, 8 horas, 25 minutos y 49 segundos bajando Ya veis que ya no aparecen las ventanitas Ni nada por el estilo Así que está a punto en 3 días De transformarse esta página En lo que os enseñé en The La Beta Por fin Vamos a tener el juego de una puñetera vez Después de meses esperando Y bueno Justo me cuadra miércoles Que se estrena Y el miércoles tengo clase Y me hace muchísima gracia Porque hasta la noche no voy a poder grabar Pero bueno Lo bueno es que supongo Que al miércoles a la noche Ya no va a haber tanta gente Y no se me va a calar el juego Esa es mi esperanza que tengo Pero bueno Solo vais a tener dos chicos a los que jugar Si os fijáis bien Ya lo dijeron Beliat y Vladimir Vladimir o Beliat Lo mismo Pues eso A mi me fastidio un poco Porque Vladimir y Beliat A ver No es por mal Pero es que no son los más personajes Que más me gustan de Moonlight Lovers Yo soy del Team Aro Y Rafael Los dos últimos casi Un poquito Iván Y Más Iván Que Ethan Por ejemplo Pero es que Beliat y Vladimir No me llamaron No me llamaron Pero bueno Yo voy igualmente a hacer la ruta Porque es que a lo mejor Aunque no me llamen tanto Cuando haga Cuando juegue la ruta A lo mejor me llama más Esa es la esperanza que tengo yo En esta vida Que me llame más Yo ya dije que iba a grabarlo Espero que Nos den ahí Un laso de tiempo Y En teoría Eran Once capítulos No me acuerdo bien Creo que eran once capítulos Supongo que aquí aunque le den No hay foro aún Pero eran Once o doce capítulos Con cada chico Así que No sé que duración tendrán Si tienen una duración alta A lo mejor no me da tiempo A terminar Vladimir y Beliat Al mismo tiempo Antes que Aro Y Iván ¿Por qué digo Aro y Iván? Porque yo creo que lo van a hacer En el orden En el que los han ido sacando Y si os fijáis Van por parejas Primero Vladimir y Beliat Después sacaron A Iván Después sacaron A Aaron Después sacaron A Ezza Y después por último A Rafael Así que primero Serán los dos Los de siempre Beliat y Vladimir No sé cuánto van a tardar En sacarnos A Iván Y A Aaron Yo sé Que hay Bueno No es que me haya hecho spoiler Pero es que en el Ya no estoy mirando Estos días El grupo de Mulei Lovers Porque Es que me voy a tragar Un spoiler Sin querer Básicamente Ah por cierto También Ya podéis prescribiros Para jugar Con Vladimir Supongo que con Beliat También podréis Porque van a salir Al mismo tiempo Tenéis aquí en el Facebook Los enlaces para Android Y seguíos Pero en la Play Store Supongo que si ponéis Mulei Lovers Pues aparecerá Esperad un momento Que voy a probar aquí Con el móvil Supongo que sí Que aparecerá A ver Mulei Lovers Ya aparece en la búsqueda Pues sí Ah pues ahora aparece Vladimir No está Beliat No Aparece el secreto De Henry Aparece el D'Arche Corazón de Melón Y aparece Vladimir Sí Oh Mmm Pero hace un momento Que voy a hacer una cosita Interesante Que he visto ahora Bueno chicos Ya estamos aquí Me ha costado un rato Porque mi ordenador No es lo más rápido del mundo Y mi internet tampoco Y quería enseñaros Lo que vi de Moonlight Lovers Así que vamos Vamos a escribir aquí A ver si nos busca Medianamente rápido Es que hay lo típico De las imágenes Que te enseñan Por encima de la app Y aparecen imágenes De la historia De Viriad De Gode Vladimir Que a ver Algunas aparecieron En el trailer Así que no es enteramente Un Bueno Un poco sí Porque aparece un personaje Así que si no queréis verlo Nada Yo ya los he visto Porque he mirado Las imágenes Ahora Y las vi En el grupo De Moonlight Pues bueno Aquí lo típico De las aplicaciones Aquí están Las imágenes Y nos podemos Registrar previamente Tenéis que darle aquí Para que os avise Yo siempre recomiendo Mirar El día que sepáis Fijo Cuando se estrena Las notificaciones Porque a mí Es la primera vez Que se estrena un juego Y no me sabía O no me entero Una de dos La segunda Suele ser Y que no me entero Pues tenéis Aquí el trailer Trailer que no vamos a ver Porque ya lo hemos visto Os solo va a aparecer Lo de Vladimir Que ya lo Que susto Pero Déjame salir de aquí Bueno Va a aparecer Silenciado Porque ha sonado Algo del trailer Pero Me ha llamado Como no baje el volumen Me ha dado un fogonazo De ni 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 Del trailer En todos los oídos Y casi me quedo sorda No debí darle Bueno Pues eso Ahí está el trailer Por si queréis verlo Y vamos a ver Las imágenes Que tiene esto Para presentar A Vladimir Esto Ya lo habíamos visto Lo de Dejarse llevar Y rechazarle Que esto No tiene que ver Con las imágenes Que vimos Pero bueno Una cosa Una quita la otra Dejarse llevar Es cuando Estar en la habitación ¿Ves? Han cambiado Del orden De los factores Y las flas No se han cambiado Yo creo que Lo había hecho Apuesta Ahora estamos unidos El uno al otro ¿Te guste o no? Pues vale Me largo Enfrentarme Al ni de coño Es un vampiro Que vamos a hacer Nosotras Darle patadas En las rodillas Somos un Recién vampiris Somos unas recién Nacidas vampiras ¿Qué vamos a hacer Contra alguien Que yo hace saber Cuánto que tiene Esta ropa antigua Por saber cuánto edad Tiene este hombre Usted 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 Tú me vuelves Loco No me Es que no me cuadra Lo de usted Hasta Lisandro Era más Fluido Para hablar Usted Tú me vuelves Loco De todas las formas Posibles Es que no me cuadra Lo de usted Ahí Me cuadra Que no nos diga El nombre Es muy formal Este hombre ¿Veis? Hasta me ha tragado A ver Pues lo típico Besarle o rechazarle Elegid la que queráis Supongo que para la imagen Será besarle Supongo No sé Es que si le rechazamos Todo mucho Que pase Pero Pues bueno Si os fijáis Me estoy fijando Sí Esta es la habitación De nuestro personaje O tiene que serlo Porque es Es una habitación Que parece que es de chica Pues Bueno me refiero Es muy mona Me gusta Es la única habitación Que no habíamos visto Por ejemplo Es bueno Ver esto Si por lo menos Vemos habitaciones Esta habitación No la hemos visto Es un pasillo Esto nos da a entender Que va a parecer Y va Aunque bueno Yo ya me imaginaba Que da igual Que ruta elijamos Vamos a coincidir Con los demás Vampiros de la casa Iván es demasiado peligroso Para seguir en libertad Tenemos que encerrarlo Ayudad a Vladimir O ayudad a Iván Esto no sé Qué consecuencias tiene Si estáis con Vladimir Supongo que si ayudamos A Iván Nos perjudicará Para la imagen De Vladimir Pero es que no entiendo Si estamos en la ruta De Vladimir No sé si podremos Conseguir alguna imagen Con Iván Ayudándole a él Se me están actualizando Ahí las aplicaciones Pues no sé Es que esto Esto sí que no lo entiendo Esto te juro Que no lo entiendo Porque puedes ayudar A uno o a otro Yo supongo que Si soy de La ruta de Vladimir Lo normal es que Ayude a Vladimir Y que no ayude a Iván No sé Cuando desbloqueen a Iván Probaré A ver si aparece El mismo diálogo Pero Como En el mismo momento Pero siguiendo Otra ruta distinta Porque Por ahora estoy Perdidísima con esto Porque no sé A ver Yo si elijo La ruta de Vladimir No voy a ayudar a él Para conseguir la imagen Porque supongo Que si ayudo a Iván No nos va a dar la imagen Y bueno Aquí la tenemos Con el pelo Castaño Proteger Le retroceder A saber Que nos pasa Nos va a comer Un hombre lobo Nos va a atacar Iván Nos va a Asustar el fantasmito Del daria Que me asustó Hace unos años Yo Quise Hace unos años Hace un año Más o menos Por ridículo Estaba tan centrada Hablando Que de repente Una cosa Y sonriéndome Toda cookie Y me asustó Yo soy tonta Es en serio Me asustó Con ese pantalma Y como otras cosas No me asustó Que son peores Como en Y a la porra Bueno Me estoy desviando Pues nada Estas son las imágenes Del Pasa De La De Vladimir No sé por qué Aún no está La de Velijat Supongo que Vladimir Como fue el primero Lo han puesto Ya para estreno Velijat Lo pondrán O uno de estos días O el miércoles O esperarán Por ejemplo Una semana Para no Aturullar a la gente Y que se lo pase Tranquilamente No No nos lo vamos a pasar Entero la ruta Pero bueno Para jugar más Tranquilamente ¿Dónde se sale De aquí? Ah vale Pues eso No sé por qué La verdad Ya veis que aquí Está corazón de melón Y el dar Pero no van a poner A un A peliato A ver Que a lo mejor Tardan Unos días Y lo ponen Una cosa No quita la otra El miércoles Estrena No sé si lo van a estrenar Con un chico o dos Yo diría que Intentasen estrenarlo Con los dos chicos Porque así Habría más gente jugando Porque es que Yo creo que hay gente Que no le gusta Vladimir Igual que a mí Para gustos Hay colores Por eso lo digo A mí por ejemplo Yo lo voy a grabar Porque dice que iba a grabar Todas las rutas Pero es que No me llama Habla de Vladimir Ni me liado Le voy a poner Todo mi sentimiento Del mundo Es así No voy a A poner Cada aburrida Ni nada Es una novel visual Y me gustan mucho Estos juegos Así que Yo le voy a poner Todo mi entusiasmo Y todas las ganas Como siempre Cuando juego estos juegos Es lo mismo Hay cosas Hay partes En el arte Que me parecen Algunos capitos Son aburridas Pero en el punto De todo el entusiasmo Del mundo Porque es que Hay que disfrutar Los juegos Hay partes aburridas Y partes súper divertidas En los juegos No va a ser todo Wey Todo rosa Por ejemplo En corazón de melón La universidad A mí me parece La cosa más aburrida Del mundo El episodio 3 Y me gusta el episodio 1 El 2 El 8 Por ejemplo El 7 6 5 Me gustan esos Y en el Y en corazón de melón El instituto Me encanta Uno que hace En disfraces No me acuerdo Cuál era Creo que está Entre el 21 Y el 22 Hace ya tantos Tiempo Solo estoy con la de Armin Ahora Que solo me falta esa Hace muchísimo tiempo Que no he jugado Al instituto Solo cuando os lo grabo Que tengo que terminaros Ahí un capítulo Que sube a Randa y PES Y Bueno Hay varios Ahora mismo No me acuerdo Pero hay varios No sé Cuando está estudiando El episodio 40 El 39 Es que Me sé la historia Del instituto Pero no me acuerdo Exactamente En que momentos Cuadraron los capítulos Ha sido muchos años Sin jugar Muchos años Cuyo Si solo hace un año Que salió No un año no Hace un par de meses Que salió Yo vivo en el mundo De Yuppie Hace un par de meses Que salió De la universidad Y ya digo Años con el instituto Este coño Ya se me ha hecho Un año Como a su Creta Se me ha hecho Un año De universidad Que gracioso Bueno Vamos a volver a Facebook Si no he salido de aquí Bueno Pues ya volvemos A estar aquí en Facebook Es gracioso Vamos a reírnos De cuyos De las tonterías Que hice Bueno Pues Estoy súper entusiasmada Porque este reloj Llega a hacer Jugar Y ver como es Por dentro El mundo de Moonlight Lovers Porque por lo que Nos han enseñado En el evento de Halloween De Sucre De la universidad Parece que está En el mismo mundo Yo flipo Está en el mismo mundo Que Sucre Lo que pasa es que Dudo mucho que se junten A no ser que veamos Por ahí A Chain y Salvajes Por ahí Ponerse A investigar Urbex En el Mala Mansión Que no le salió muy bien En el evento de Halloween Todo hay que decirlo Apareció ahí Un screamer salvaje Muy toca pelotas Y ya está Que yo me lo tragué Como todas Seguramente Que Jai Sal Me dijo Que Lo había visto Por internet Y yo en plan Vale Pues era una imagen Que te ponen así Porque sí Pero no En realidad Era una instantánea Que parpadeaba rápido Y haciendo ruido Como un lobo De verdad Y yo en plan Hostia Que susto Porque hace Así No es lo típico De que te ponen Una imagen Te sorprendes No Es que te lo ponen Como un flashback De estos Como si Si te fuese A la cara Básicamente Bueno Yo Os juro Que ayer Fue ayer ¿No? Cuando salió El El anuncio Si Ayer Yo estoy Tranquilamente En el suelo Con el padre Viendo la tele Le echo un ojo A facebook Porque estuve Atenta A facebook Para Moonlight Lovers Porque sabía Que en cualquier momento Yo iba a anunciar algo Y de repente Veo las noticias Y me empiezo A ilusionar todo Y a gritar por whatsapp A los chicos En plan ¡Ey! Que ya se estrenó! Y sal Riéndose Shadu También Yo como una niña pequeña Toda entusiasmada En el sofá de mi casa Cuando me enteré Tenía unas ganas De grabar esto Para Por si hay gente Que aún no se enteró Pero es que Como tuve esa No Ahí a la mañana Que estoy más Groly Que otra cosa Porque me tuve que Levantar Trempraminísimo Y tuve que estar estudiando No pude Grabaros esto No tuve tiempo De grabar nada Cago en la leche Me dio tiempo A por fin Terminar el FNAF Después de un año El día anterior Porque me tomé ahí Un descanso de 30 minutos Y me dio tiempo Y no me da Y no consigo encontrar Gente 25 minutos No sé cuándo llevo Para grabar esto Y me dio una rabia Rabia Que no veáis Estaba toda entusiasmada Porque llevo Igual que vosotras Y vosotros No sé si juegan chicos Algunos chicos Juegan a Corazón de Melón Y Aldar Así que Supongo que También habrá chicos Que estamos todos entusiasmados Y con unas ganas horribles De que por fin Bemud Nos diese este maldito anuncio Pues eso Por eso Estaba toda entusiasmada Y nerviosa Pues bueno Pues ya Lo suponéis A no ser Bueno A no ser no Aunque ponga alguna cosa nueva En la página de Facebook Yo voy a grabar El miércoles El miércoles Voy A hacer el vídeo Después de clase A no Porque no sé a qué hora Se estrena Supongo que Por la mañana No me dará tiempo Si me da tiempo Por la mañana Genial Y si funciona Otro genial también No tengo ni idea Si va a funcionar Yo tengo la Experiencia De que los servidores De Bemud Petan Cuando hay eventos Así que No estoy yo muy segura La verdad A ver Son las Voy a llegar tarde El pasar al perrito Si Son las 15.57 De la tarde Quedan 8 horas Para que Se termine El día 3 Y entremos En el día 2 ¿Qué es esto? Bueno Yo ando Dispersándome Con el móvil 6, 7 A ver No Van a ser las 4 Así que 5, 4 5, 4, 3, 2, 1 Muy bien 5, 6, 7 8 Vale Hasta las 12 Ya van 8 horas Entonces Es que lo han calculado Esto es una hostia Estos hombres Y estas mujeres Que programan esto Van a cuadrar Cada 12 horas Bueno Cada 24 horas Coña Cada vez que lleguen las 12 Ya va a pasar Pues a lo mejor Lo tenemos por la mañana Temprano Ya al estreno Creo que si Que lo tendremos Por la mañana Temprano Si es así Y si puedo Supongo que si Pero voy a tener Que estudiar antes O no Bueno si Solo estudiar antes A no ser que tenga algo de tiempo Solo tener un poquito de tiempo Para tal Antes de estudiar Pero si veo que está estrenado Que se juega bien Porque voy a jugar primero Con mis Bueno Bueno Es una cuenta Son dos cuentas Voy a utilizar una de mis cuentas Como Ahora podemos utilizar una cuenta Para todas las cuentas Voy a utilizar mi cuenta principal O una de las que tengo Apuntada desde cuando me registré Pues por ejemplo La que uso para Lisandro Y para Ryan La utilizaré para Para Vladimir Y probaré Si veo que los servidores van bien Y que Dejan jugar normal Básicamente Y no se cala Pues Grabaré el capítulo Grabaré tanto Vladimir Como Beliat Porque supongo que No nos llevará Una hora a jugar Como duran los episodios De Corazón de Melón y el Darria Nos van a dar X PAs Así que supongo Que esos PAs Nos llegarán Para jugar El capítulo 1 Y parte del 2 O dos capítulos Creo que mi teoría Va a ser un capítulo Porque es el típico Tutorial Aunque Siempre En la universidad Por ejemplo El capítulo 0 Como quien dice El capítulo 1 Bueno Le llaman capítulo 0 Pero es el capítulo Creo Si Estoy con lagunas mentales Oye Un segundo Esperad que estoy con lagunas mentales Pero yo creo que se dice Capítulo 1 Ya veis que tengo Bastantes PAs Así que cuando Llegue a Cuando me toque Jugar a Corazón de Melón Os termino el coso A ver Como que no tiene Ese episodio Sin curso Bueno Claro Como que no tengo episodio Sin curso Cojona Si he grabado El episodio 1 O el episodio 0 Veis Si he grabado El episodio 0 Solo tenía que darle aquí Pues eso Supongo que habrá Vamos a cambiar Un episodio 0 Y En el episodio 0 No hay No se gastan PAs Si no hay episodio 0 Vamos a gastar PAs En el capítulo 1 No hay Yo para que no Cierro Corazón de Melón Lo he dejado Ahí se me ha cargado La música Me he dado un susto Me cago en la leche Voy a tener que bajar El volumen a esto Vaya susto me he dado No te me enfades Corazón Demelo por ignorarte Madre mía Que se me va a hacer tarde Se me va a hacer tarde Bueno chicos Pues eso El miércoles se grabará Por fin Vladimir y Beliat O Vladimir solo Si van bien los servidores Viendo como van los servidores Ya veréis Tarde o temprano El miércoles O el jueves Porque a lo mejor Espero al día siguiente Para que estén bien los servidores Subir el capítulo Yo voy a intentarlo subir el miércoles Cuando pueda Si no es a la mañana Será Tirando la noche el miércoles Después de clases Tengo unas ganas De verlo por dentro De que no me reviente los oídos Voy a hacer pruebas De los oídos De sonido Muy bien No quiero volver a pegarme un susto Ahora Y espero que os haya gustado este vídeo Lo siento por tardar Pero como tengo que estudiar Tengo cosas que hacer No tengo todo el tiempo que quise Para jugar Puedo Así que bueno chicos Nos vemos Espero que Tengáis una buena semana Y que Se os sea leve la espera Hasta Dileovers A mi no se me va a hacer leve la espera Se me va a hacer muy largo Esperar a Aaron y a Rafael Yo estoy en mi estrés Pero bueno Seguramente cuando juegue a Vladimir Y a Belia Se me pasará Porque estaré entretenida Me va a encantar Los escenarios Y todo Y verlos Porque Aunque juegue a Belia Con Belia Y a Tom Vladimir Voy a ver a Aaron igual Y a Rafael Yo le veo lo positivo a todo Así que bueno chicos Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!